Amigos de La Bata, bienvenidos, esto se llama El Anecdotario Hoy tenemos una anécdota bien cool porque conocí una de mis actrices favoritas Alguien que se convirtió, que a lo mejor no es tan famosa Si yo les hablo del nombre, pero si les hablo de las películas en las que ha estado Está muy cañona, se llama Zoe Bear Comencemos nada más como para contextualizar de qué les estoy hablando Esta actriz ha sido la doble de acción de Uma Thurman en Kill Bill Fue la doble de acción de Cate Blanchett en Thor Ragnarok, ella fue Gela La he visto también que ha hecho cosas en Hansel y Gretel, cazadores de brujas ¿Se acuerdan de esa bruja que peleaba súper cabrona? Era ella, para la banda como más veterana ¿Se acuerdan de Sheena la princesa guerrera? ¿Te tocó o no te tocó? No, Sheena o Zina, ella era también la doble de riesgo El punto es que ha hecho muchísimas, muchísimas cosas como Stone Double Y bueno, por si fuera poco y por si no fuera suficiente El hecho de ser tan chingón en ese rubro Pues resulta que tiene el carisma tal y como la onda tan chida Que un día Quentin Tarantino, trabajando la primera vez con ella Fue en Kill Bill, trabajando con ella se dio cuenta del carisma que tenía Y para su siguiente película que es Death Truth Era una película que se necesitaba muchos dobles de riesgo, ¿no? Específicamente una súper cañona Y en lugar de buscarse a una cara conocida güera Y que Zoe Bell fuera la doble de riesgo de esa actriz conocida Pues dijo, no, quiero a Zoe Bell Quiero que ella sea la actriz La cara de mi película Está muy cañón eso, ¿no? Eso no sucede, eso no pasa Con Zoe Bell pasó Yo como me enteré de toda su carrera Y como que le fui siguiendo el rastro Fue cuando compré, me parece cuando compré El Blu-ray DVD De la película que lanzaron juntos Quentin Tarantino y Robert Rodriguez Cada quien, eran dos películas, digamos que dos en uno Planeta Terror y Death Proof Y entonces dentro de eso Se encontraban varios trailers de la productora Estaba el de Machete Todavía no salía Machete Pero estaba el de Machete Que era un cortometraje nada más Ahí nació Machete O sea, lo hicieron como un trailer fan-made O sea, no sé cómo decirle Como uno nada más de desmadre Robert Rodriguez hizo el trailer de Machete Y lo puso ahí en ese Blu-ray Y toda la gente empezó súper prendida Hasta que Danny Trejo Protagonizó ya una película de a de veras No existía O sea, el trailer de esa película No existía la película Solamente habían hecho el trailer Y también salió el trailer De un documental llamado Double Dare Era como la historia De Zoe Bell Junto con otra actriz de riesgo Que había hecho Los Stone Doubles De La Mujer Maravilla De aquella serie Este, ochentera ¿Se acuerdan? Esa mujer cuando era joven Hizo a La Mujer Maravilla Ahora ya más veterana Pues se encarga de coordinar A los Stone Doubles En Hollywood Era como el inicio De la carrera De Zoe Bell Y cuando vi todas las escenas Del detrás de cámaras De Kill Bill Me encantó Estaba perrísimo todo eso Me fascinó lo que hacía Y el hecho de que se había convertido En una de las actrices Favoritas de Quentin Tarantino Así de sencillo O sea, desde que trabajó En Kill Bill Después de esa O sea, todas estas Ha trabajado Zoe Bell Con la producción de Quentin Tarantino A veces a cuadro A veces no a cuadro A veces solamente coordinando Estuvo en la última película De Once Upon a Time En Hollywood ¿Se acuerdan? Que sale Brad Pitt De Stone Doubles Y que hay alguien La esposa de uno De los coordinadores De Dobles de Riesgo No quiere que trabaje Este Brad Pitt En la producción Y sale y le mete Una pinche gritoniza Ella es, güey Esa güera Es Zoe Bell Y entonces me encantó Su trabajo Y conseguí el documental Después de haber visto El tráiler Me fascinó Chido Se convirtió En uno de mis favoritos Siempre lo recomiendo Se los recomiendo a ustedes También Si lo pueden encontrar Y tiempo después La primera vez Que la vi en persona Fue en una En una premiere En la premiere De Thor Ragnarok Me invitaron A la primera De Thor Ragnarok Y entonces cuando te invitan Hay veces que me invitan Como prensa Y otra Se les estoy hablando De los términos Que ellos usan No me digan a mi nada Así los usan Te pueden invitar Como prensa O como influencer Esa vez me invitaron Como influencer No me invitaron A que yo estuviera Del otro lado De la alfombra roja Cargando el micrófono Sino que estuviera Pasando por la alfombra roja Como invitado especial Estuvo super cool Y es una forma Distinta de vivir Las premieres Obviamente está Muy glamuroso Y muy padre Estás en la misma fila Donde están esperando Todos los actores Y todos los invitados especiales Para desfilar Por la alfombra roja Para tomarte la foto Del recuerdo Etcétera Etcétera Donde los fotógrafos Te toman foto Y esa foto Nunca sale publicada ¿Por qué? Pues porque yo soy inmortal No hay problema Un día Un día Tal vez lejano Tal vez no Ya me tomaron en cuenta Hollywood Para eso Pero el punto Es que formado En esa fila Compartiendo Y codeándome Con los chidos Pues de repente Volteo Y veo así No mames Eso Ibel Y wey Soy super fan Y me puedo tomar Una foto contigo Por favor Si claro Yo no sabía Que había hecho Las escenas de riesgo De Cate Blanchett O sea Cuando ven a Gela Rompiéndose Su madre Super 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 mega cañón No es Cate Blanchett Es Soy Bel El punto es que Estuvo muy padre Esa vez Para no darles datos Que no son ciertos La etiqueté en Instagram ¿No? La etiqueté Y la escribí La primera vez que la escribí Fue en octubre del año pasado El 4 de octubre del año pasado Dije No sé por qué Vino a la mente A las 8.48 de la mañana Aparte Dije ¿Por qué no? Vamos a escribirle a Soy Bel Hola Soy ¿Cómo estás? Mira tengo un canal Que es así y asado Te pongo algunos ejemplos De entrevista Me encantaría Hacer una entrevista contigo Por favor Si necesito ir a Los Ángeles Voy a Los Ángeles Tú dime Y ¿Saben qué me contestó? Nada 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 Y después de volver a escribir En el 6 de febrero Y le puse Hi Y el 7 de febrero Me respondió Por favor ¿Cómo que güey? No me sigue Obviamente O no me No me seguirá Hi Me puso Me puso Salía en el Instagram De Soy Bel El punto es que El 8 de febrero Me contesta El 7 de febrero Me contesta Felicidades por lo que se ve Es una carrera super cool Que has construido Por ti mismo Si se arma Estaría buenísimo Que fuera acá en Los Ángeles Y yo estaría Feliz de hacer la entrevista ¿Cuándo estás pensando en hacerlo? Y entonces Cuando yo la había escrito En aquel momento Pues era para Para nada más Entrevistas de combo ¿No? De hecho todavía no he hecho Esa entrevista Pero bueno Ya entrados en detalles Me agarra justamente Este Cuando estaba en juntas Y dije Güey pues la voy a invitar Cabrón ¿No? Podríamos hacer unas cosas Super chidas Y entonces ya le dice Justamente estoy iniciando Un programa de televisión Te quiero invitar Estaba allá en Los Ángeles Y entonces me dice Claro güey Hagámoslo Total que se hizo Me pasó el teléfono De su manager Nos contactamos Y se armó la machaca ¿No? Armamos un ensamble Está bien Bien chido A mí me gusta mucho Y a algunas personas Se les hace raro Porque es raro El concepto No es precisamente Para mi gusto Lo ideal Es tener a gente Que no tenga cosas Tan en común Como uno podría pensarlo No me gusta armar Programas en los que Todos son comediantes O todos son deportistas Sino que sean totalmente Distintos uno con el otro Entonces hicimos esa ocasión En el fin de temporada De Nos Caído la Noche Es una combinación Bien cool De un comediante Standopero Alex Fernández Una actriz De telenovelas De series Mexicana Ana Cerradilla Y una actriz De Hollywood Stone Double Y coordinadora De dobles de riesgo Soy Belle Entonces juntamos a los tres Y se hizo este ensamble Brutal Para mi gusto Uno de los más chidos Fue una gran forma De cerrar la temporada Esa vez que la había visto En la alfombra roja Pues estás como Como venadito lampareado Muchas cosas están pasando Lo mismo vi pasar ahí Todo el elenco Todo el mundo tomaba fotografías Todo el mundo Está gritando Estás viendo Para hacer transmisión en vivo Para tomarte fotografías Para estar viendo Que famosos están a tu lado Para poder sacar historia Etcétera Entonces son muchas cosas Muchas cosas Y yo no me acordaba 100% Cómo eras hoy Belle en persona En el sentido de Qué tan distinta O qué tan alta O qué tan Este es En la vida real No mames Es un mujerón Güey Está muy cañona Yo mido 1.87 No me fijé bien Si traía tacón o no Tal vez traía un pequeño tacón Pero estaba casi Y me vuelo Estaba Me llegaba por aquí Y además comparada Con Ana Cerradilla Ana Cerradilla Es también mi amiga Y es una linda Es una princesa Ana Cerradilla Es una princesita Es toda linda Toda delgadita Se cuida cabrón ¿No? En su alimentación Entonces ves a Ana Princesita Y junto a Zoe Belle Tiene un cuerpazo Un cuerpazo Sumamente corpulento Es una mujer Corre por sus venas Sangre vikinga Güey Es una chava guapa Es una mujer guapa Tiene una sonrisa Muy carismática Es rubia Tiene ojo claro Tiene un cuerpo atlético Pero es un cuerpo De una morra Que sabe hacer todo Güey Sabe hacer absolutamente todo ¿No? Todo lo que Lo físico Y platicamos en la entrevista Sus diversiones Es andar en snowboard Y en esquí Y en skate Todo lo extremo Ella lo hace con sus amigos Y además Vive de eso ¿No? Está muy cañona Lo que está pasando con ella Teniendo a una mujer Frente a la otra Era muy chistoso Porque era como la mitad Y la otra literalmente Era como el doble Sin decir esto En el mal sentido de la palabra No sé si me explico El punto es que Me encantó conocer a Zoe Platicamos Es súper divertida Es muy alivianada Y después Ahí la producción Me ayudó Y armó un sketch En el que Alex Fernández Está haciendo su stand-up Y estamos como En un restaurante ¿No? Estamos como en un restaurante Viendo la rutina De Alex Fernández La entrevista La hice como yo Y después como escorpión El escorpión Le tenía que estar Tirando mierda A Alex Fernández No sé por qué Me pusieron a esa persona Pero Le tenía que estar diciendo ¡Ah! No sirve No sé qué O sea como tirándole mal pedo El clásico güey Reventador Que existe en todas partes Inclusive en los shows en vivo Siempre ha existido ese güey El rollo era como que Él estaba diciendo chistes Y Ana y Zoe Que iban de amigas Estaban muertas de risa Y yo estaba jode y jode Y de repente Me la hacían de tos Y se armaba la madriza ¿No? Obviamente Todas las cosas que vieron ahí Las copas Las botellas Las cervezas Todo era de mentiritas Todo es Le llaman de azúcar Literalmente están hechas con azúcar Si tú agarras una botella Bueno obviamente está como El cuerpo de la botella Y la boca de la botella ¿No? Hagamos de cuenta Que esta es la boca de la botella Si haces esto En una botella real No pasa nada Si tú haces esto Este mismo movimiento Con esta misma fuerza Que estoy haciendo ¿No? Fuerza moderada Con una botella de cristal De azúcar Digamos Si le haces así Se cae O sea se rompe Me quedo con una parte Entonces tienes que ser delicado Para agarrar los tarros de cerveza Para agarrar las botellas de cerveza Las copas Este de hecho Pasó algo muy curioso Porque justamente eso Se trataba De que nos empezamos a reventar Las cosas Este Por todas partes Ana Cerradilla agarra una copa Y me hace así Entonces con ese movimiento Con ese chicotazo De que me quiere pegar así Cuando le hace para un lado Crack Se rompe Y entonces estuvo muy chistoso Esa parte Eso ya fue como Durante el desmadre ¿No? Obviamente Con el escorpión Fue como todo exagerado Y nos tiramos al piso Y hacíamos todo el desmadre El primer madrazo Me dijo Zoe Oye ¿Te puedo pegar la cabeza? Y yo Si a huevo Y aparte traigo más Pero traía una máscara Bien delgada Yo les he platicado ¿No? Este La diferencia Hay como dos tipos de máscaras Una máscara Que es más delgada Que es como para los fans Y hay otra máscara Que es más gruesa Que es deportiva Porque tiene doble tela Y tiene para el sudor Y todo ese desmadre Pues se me hizo fácil Y usé la otra La delgadita Y entonces me la puse Y cuando me dice eso Zoe Oye Si te puedo dar Si dame Ya lo había hecho Alguna vez Ya había trabajado Con Este cristal de azúcar En un sketch Con Luisito Rey Y con mi hermano No sé si está arriba En el canal De wherever tomorrow O en el de Luisito Rey Pero el punto es que Nos reventamos unas botellas Y no duele nada O no me dolió nada Esa vez Pero aquí Era un tarro completo Y me dijo Y me dijo Oye Te puedo reventar el tarro Si wey En una parte Como que se la hago De tos A Alex Fernández Y ya se enoja Zoe La enfrento Le echo como pleito Le doy la espalda Y me agarra Y me revienta Un tarro en la cabeza No sé de qué forma Lo hizo Y sentí un chingadazo Nivel Hollywood wey ¿Por qué? O sea Lo hizo con fuerza Lo tienes que hacer con fuerza Haz de cuenta Que no hubiera tenido Nada en la mano Que te den un cocazo ¿No? Que te den un madrazo En la cabeza Que te den un zape En la cabeza Imagínate que te lo de Zoe Bell Y ahora imagínate Que te lo de con un tarro Pues si duele wey Entonces me revienta así Y ya me tira al piso Y así yo mamá Y así me dolía Obviamente lo exageraba Todavía más Cuando sentí el impacto Si dije Ay cabrón A ver si no me sangró Y siento Todavía siento wey Siento aquí algo Que ya no sé Si es un granito O si es un chichón No sé Pero Fue como Ay cabrón Y ese era el inicio De sketch Porque luego nos parábamos Y empezamos El de seguridad Nos empezamos a agarrar A madras con el de seguridad Y empezamos a pegarle A todo mundo Estuvo muy chistoso Estuvo muy chistoso Alex Fernández Estuvo muy divertido también Y después me pegan en otra Y me aviento a la mesa Así todo exagerado La gente estuvo muy divertida Yo me la pasé muy bien Lo disfruté como enano Yo soy muy Muy brusco ¿No? Para jugar Siempre fui muy brusco Con mi hermanito Siempre nos agarramos Al chingarazo Y ahora soy muy brusco Con mis hijos Siempre nos estamos ahí Haciendo como Luchitas Y entonces Aquí era jugar Luchitas Reventando las cosas En la cabeza Y con una profesional De los chingazos Esto estaba buenísimo Hay una parte Que me dijo Oye y al final Si me aguantas Claro que te aguantas Estoy bien fuerte Te digo que es un mujerón Te voy a hacer un candado Y de repente Ella se me sube También Pero yo pensé Que le iba a hacer A la mamada O sea Se trepó muy bien Con las piernas Me agarró bien Para que ella Se pueda sostener Pero no es como Que me haya hecho Un ganchito así De guasa ¿No? No vamos Si me metí Entonces Me dijeron los de la producción Ni se escuchó Cuando mandaste a comercial Pero no hay problema Porque está cagado Porque si Me estaba Y no sé si estaba Tapando el micrófono También El suyo creo que fue El que más le pegamos ¿No? Porque hubo un momento En que entre Ana Soy y yo Lo empezamos a reventar Y traía un sombrero También eso le hacía un paro Este Le daba como una protección extra Y además traía lentes ¿No? Entonces Pero si en una parte Piel con piel O sea Piel desnuda Me quedé lleno de vidrios Y me tenía que ir Al aeropuerto Wey Le revisaba Y tenía vidrios Por todas partes Obviamente vidrios de azúcar Que no cortan ¿No? Pero si era como súper incómodo Así de ¿Qué es esto? Este Se me metió hasta Por donde te platiqué Y estuvo muy divertido Como les digo Fue como jugar luchitas Pero con alguien profesional Alguien que ha sido dirigida Por Quentin Tarantino Y alguien que Está en las películas de Marvel Wey Está muy cañona ¿No? Espero que les haya gustado Este anecdotario De esa vez que Conocí A esta De mis actrices Favoritas Y que me agarré A madras con ella Estuvo bien cool Espero que me sigan En las redes sociales Y que compartan Este video Y además Que obviamente Me pidan los anecdotarios Que ustedes quieran Para poderlos Grabar Y poderles platicar Pues todo esto ¿No? Entre brothers Entre amigos ¡Vámonos que aquí espantan! Yo soy Alex Montiel Hacia el achillo Y nos vemos en el cine ¡Bye! Chau! ¡Gracias!